Recursos expresivos, figuras literarias, como le quieras llamar. Alegorías. Estas más raras. No aparece tanto, ¿vale? Dice, uso de palabras que designan elementos de una realidad por hacer referencia a otra realidad evocada. ¿Cómo? Un conjunto de metáforas sobre lo mismo. Diría yo que es una alegoría. Por ejemplo, yo me imagino que la vida es una carrera de obstáculos. ¿Vale? Salté uno, salté dos. La vida me los ponía. Y yo los iba saltando. Obstáculos me salían. Esto es una alegoría. ¿Vale? Pues para mí la vida es una carrera de obstáculos y salto, obstáculos. Yo los iba saltando, hago repeticiones, bueno. Por favor, reto a cualquier profesor de lengua de cualquier instituto de España a que haga lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Explique una alegoría haciendo alegoría. Y no que coja el ejemplo que viene en el libro. Borro. ¿Vale? Luego reconocerlo. Aliteración, repetición de un sonido. El típico, el de la serpiente, pero nosotros podemos hacer otro para no... Repito el mismo sonido. Tarareaba la tarara en... Y el tren traqueteaba. Repito, reto aquí a cualquier profesor de lengua. Si no es andaluz va a tener bastantes problemas, ¿vale? Pobrecitos, bueno, tienen la gracia natura que tenemos nosotros. Tarareaba la tarara y el tren traqueteaba. Esa es una aliteración. Tarareaba la tarara y el tren traqueteaba. Tarareaba la tarara y el tren traqueteaba. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. ¿Trigaban trigo en un trigal? Yo, problema de aquí no... Nunca. Anáfora. Repetición inicial de palabras enunciados próximos. Anáfora es cuando dos versos empiezan igual. Lo que tiene que aprender son los nombres. Para mí es lo difícil. Relaciona los nombres con lo que es cada uno. Pero me imagino que Ana es la primera de la clase porque empieza con A. Por ejemplo, un poema, un pareado que empiecen los dos. Gasol Pau al oeste. Gasol Marc al este. Te va a ver tu madre. Os va a ver vuestra madre. Porque el partido es muy tarde. ¿Vale? Un poema. Así, rapidito. Rima, ¿eh? Este o este. Madre, tarde. Así, o sea, así. ¿Vale? Así. No. No, es que hay que explicarlo. Vamos con un ejemplo de López de Vega o de Garcilaso. No, yo me los invento, señora. Lo siento. Soy así, de bueno. Otro. Antítesis. Contraposición de dos elementos en un mismo contexto. Dos palabras significan cosas distintas en la misma frase, en el mismo poema. Por ejemplo, dos cosas que sean contrarias. Frío. Como el hielo. Caliente. Como el aceite. A ver, el aceite. El aceite. Lo importante es que rime. Pero no rime. Yo voy a decir como el fuego, que rima un poquito más. Pero bueno, caliente, caliente y aceite, ¿eh? Antítesis, frío, caliente. Pero tú piensas aceite o no piensas aceite. Calambur. A mí lo mejor de esto es que me divierto. Calambur. Juego fónico que implica la regrupación de palabras, sílabas y la frase. Esto es un juego de palabras. Juego de palabras. Por ejemplo, de oro parece, plata no es. Pues ese es un calambur. Oro parece, plata no, plata no es. Entonces, aquí viene uno, pero me lo tengo que inventar. Me he puesto a hacer reto. Loco, loco. Loca tú. Loco, loco. Loco, loco. Loca tú. Me va a llamar a mí loco. Loco, loco, loco. Loca tú, hijo. Me va a llamar a mí loco. Ya lo pillo. No. Dilogía. Una palabra se utiliza con dos sentidos diferentes. Vamos a ver. El ladrón. De banco. Sentado en el banco. Ya está. No puedo hacerlo todo de puta madre que sea gracioso, ¿vale? Ya tengo bastante con lo que tengo. En cabalgamiento. Cuando en dos versos distintos no se termina una oración. Se termina en el siguiente. Por ejemplo. Las armas velo. No. Las armas. Del mal. No, no. No acabo de estar inspirado. Vuelan. Vuelan. Camino. El aceite de madera fatal. Del. Mar. Del demonio. Las armas del mal vuelan camino del demonio. El mar se da la hora. Este es el sino. Del. Pepino. Casas que no termina la frase aquí. O sea, tiene un síntoma de posiciona que iría con esto, pero está en otro verso. El sino es el sino que es el destino. ¿Qué tiene que ver Pepino con el demonio? No sé, y yo. Sí, así. Poesía del absurdo. Hipérbole. Esto, los andaluces somos expertos. Exageración. Y yo. Que te va a comer toda la comida que haces. Yo la exageración más graciosa. La exageración más graciosa que me han hecho a mí en mi vida es. Quillo. Que te va a bajar todo internet. Yo es que me pongo a bajar películas. Le doy, le voy dando los enlaces y me dijo. Y yo que te va a bajar todo internet. Una exageración. Otra exageración graciosa. Venga, otra exageración. Habla por los codos. Comete, no, pero eso no. No, eso es otra cosa. Aquí pone. Te dije 20 millones de veces que no seas pesado. Eso es muy típico. Yo prefiero que te va a bajar todo internet. Eso sí que es una exageración. Y yo. Yo te hago el examen tuyo en dos segundos. Es una exageración. Dos segundos no lo va a hacer. Pero va a ser muy rápido. Interrogación retórica. Pregunta cuya respuesta se conoce de antemano. ¿Dónde vas, gañán? La Kuki sabe que cuando el gañán sale no es panabuelo. Lo más seguro es que se vaya a armar con los amigos. Entonces, ¿para qué pregunta? Si ya sabe dónde voy. ¿Dónde vas, gañán? Como esta que le he pillado la chuleta. Le he dicho dónde vas. No le estoy queriendo preguntar dónde vas. No entero la tengo como diciendo, oye, ¿qué haces? A una. Metáfora. Bueno, la metáfora es lo más típico. ¿Vale? Venga, dime una palabra que te haga una metáfora rápida. Sí, dime una palabra. Yo te hago que separe escargo. Pepino. Pepino. El pepino... Es... El pene de la huerta. ¿Es o no? No. ¿De qué nos reímos? De que estamos haciendo aquí los recursos expresivos de la lengua. ¿Vale? ¿Dónde vas? Es que ahora no te los puedo sacar. ¿Ahora lo del libro? ¿A quién te lo habéis hecho? ¿Y yo? Te lo habéis hecho, pa. Claro, te los mandaré. Es que tú no puedes venir ahora que te dé la gana. Te los mandaré no sé dónde. ¿Tienes correo o no? No, te lo mando a tu madre al WhatsApp. Te lo mando a tu madre al WhatsApp. Metáfora. El pepino es el pene de la huerta. Siéntate ahí y pongo a estudiar. Siéntate ahí. Que es que te cojo y te cruzo la cara. Porque no tienes nada que hacer hasta que te vayan cayulemos y puedas aprovechar el tiempo para estudiar. Sí. Claro que vas a llamar a tu madre. Te dio... Metáfora. Pero la metáfora siempre lleva el es. ¿Vale? Es un símil cuando lleva el como. Que el símil viene después. El pepino es como el pene de la huerta. Esto sería un símil. Metonimia. Utilización de una palabra por otra con el que mantiene una relación de causa-efecto, de parte-todo, de continente-contenido. Qué guapa viene hoy. Échame una copita. Muy bien. A ti no te sale la copa. Tú lo que te bebes... Me bebes una copa. Me bebes el whisky que es dentro de la copa. Cortita. ¿Vale? Cortita. Somos una copita. Somos una copita. O... La palabra pivot, de hecho, de baloncesto y balonmano, viene de que está en el centro. ¿Vale? Es una metonimia, pero ya no es una metonimia. Es decir, nadie recuerda cuál es el origen de la palabra. Está en el centro. Lo que está en el centro es el pivote. Todo va alrededor. Nadie se acuerda de eso. Es una metonimia ya que está introducida en el lenguaje. Pero una copa, lo que has dicho antes, se comió el plato. Usted come el plato, usted come lo que hay en el plato, ¿vale? Este es el que más me gusta. Onomatopeya. ¿Qué es lo que dice uno cuando está en medio de la carretera y viene un coche? ¡Oh, no, matopeya! No la ha pillado, ¿no? Y ahora la ha pillado, ¿no? ¿Qué pasa? No me mire con esa cara de odio. Cara de odio, tío. Me ha acojonado. Dice, reproducción de una realidad. Este es buenísimo. Por medio de los sonidos de la palabra que la representa. Onomatopeya que usa Pablo Iglesias. Tic-tac. Tic-tac. Y el otro, el del PSOE, dice, pim-pam, propuesta. ¡Pim-pam, propuesta! Digo, ¿es qué? Sí, sí. Tic-tac. Es una. Bueno, onomatopeya, miau, guau, tic-tac. El sonido que haga algo. ¿Cómo hace una tía que va a ver 50 sombras de Grey? ¡Ah! No, es que no tengo aquí para hacerlo. Espérate. Esperate, esperate, esperate. ¿Vale? Eso también lo hace. Sonido de una tía que va a ver 50 sombras de Grey. ¿Vale? Hay autobuses y todo, ¿eh? Para ir al cine. Pero los autobuses tienen un protector en los asientos, por lo visto. Este también me gusta, oxímoron. Dice, creación del máximo grado de sorpresa al aplicar a un sustantivo una cualidad irreconciliable con lo que representa. Una cualidad, un sustantivo que no puede tenerlo. Por ejemplo. A ver si entiendo... Bueno, voy a poner uno para hacer daño. ¿Hay alguna rubia por aquí? ¿No, no? Hay que hacer inteligente. Eso es un oxímono. Rubia lista. ¿Vale? Con perdón, ¿eh? Que es solo para que la gente lo entienda. Para hacer la gracia. Este es el que me gusta a mí. Inteligencia militar. Una persona que la única manera de resolver los problemas es a tiro... Esto, poquito. Sin querer ofender, ¿eh? O sea... ¿Os ocurre alguno o no? Hombre, yo he puesto una. Yo he dejado mi profesor en el aire. ¿Cuál? Javi Castro estudiando. Para venir aquí a las fuerzas sociales. Bueno, que vengan. Y el FBI, los hombres de negro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué me pueden hacer? Nada. ¿Me me pueden hacer nada? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a meter en la cárcel? ¡Paradoja! No, en este vídeo ya he puesto fin a todo el mundo. O sea que... Ya, lo estoy haciendo... Bueno, este no se me ha ocurrido ninguno, ¿eh? Este lo he leído por ahí. Inteligencia Militar. Estoy haciendo uno que se me ocurra a mí de cada cosa. Nomatopeya tampoco he dicho yo ninguna. Onomatopeya. ¿Quién es el mejor jugador del Madrid? ¡Uh, uh, uh! ¿Vale? Para no decir cristiano y decir ¡Uh, uh! Y ya todo el mundo lo entiende. Oxímoron. Esto para darle de torta. Sí, bueno. Los de la Junta de Andalucía, la mayoría no. ¿Vale? Uno sí. Bueno, si es de la Junta... El profesor de la Junta de vocación. Pues mentira, porque ninguno es de vocación. Están ahí por la pastita. ¿Vale? Político honrado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 Es por sus pasos contados, aunque son pasos sin cuento... No entiendo. ¿Qué es una paradoja? Porque los collas son iguales. No, eso no es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Algo... Una paradoja es algo que no... Que no... Que no... Son dos cosas... Al pasado se mata a sin hijo y sigue vivo. Sí, cosas así. Una paradoja es algo que no se puede dar a la vez. Por ejemplo... Me casé... No me suena ahora ninguna. Paradoja. ¿Qué es paradójico? ¿Qué es paradójico? ¿Qué es paradójico? Otra cosa que se puede dar en el sistema educativo actual es esta. Una paradoja. Aprovez sin estudiar. Eso me acuerdo yo que lo decía. O aprovez y leemos un libro. Ahí está. Pues hay gente que lo hace. Por ejemplo. Ah, eso también. Eso es típico. Ayudar... Ayudarle a uno a hacer un examen, la otra prueba y tú suspendes. La tarde antes se lo explica todo, tú suspendes la otra prueba. De tu buena. Paralelismo. Repetición somiétrica de un contenido de una forma. El paralelismo más habitual consiste en la repetición de una estructura sintáctica. Las sirenas del mar. No, no, pero eso no es paralelismo. Eso es otra cosa. Las sirenas del mar. Las gaviotas del cielo. Hombre, ya para terminar los chistes. ¿Cómo era? ¿En qué se diferencia? Un... Un amor... ¿Cómo es? ¿Una amor? Que es una... Gorda, tiene bigote. Y la otra vive en el mar, ¿no? Algo así era. Las morsas del hielo. Yo es que soy de la... La geisha de Portugal. No entiendo eso. Vinieron por Neptuno. Que se repita la misma estructura. ¿Vale? Ya me queda poco. Paranomasia. Asociación de palabras con semejanza fónica. Asociación de palabras con semejanza fónica. Dice aquí en la oficina. Su nombre es señora Anitas. Tú anotas. Anitas anotas. Los que se me ocurran a mí son mejores. Paco pica. Paco pica. Paco pica. Poco. Me tiene un gurrío a mí. Callarse. La araña uraña. Una araña que está toseria. Por cierto, estaba yo criando una araña ahí arriba. No sé cómo estará. Tiene que estar así. Esa es la que me va a picar. ¿Dónde está? Arriba, arriba. No sé, porque ya se ha quedado libre el papel de Spiderman. Personificación. Atribución de cualidades humanas a objetos inanimados. Por ejemplo. Una mutípica es el viento silbaba, ¿no? ¿Sí o no? Otra. La silla es chirriante. ¿Cómo? La silla es chirriante. No, pero chirría no... El trueno aullaba. ¿Cómo es? El peo olía. No, hombre. El peo retumbaba. Peo retumbaba. Puede retumbar. Así digo que el peo me tiró al suelo. Pues el peo no te tira. Está claro. Símbolo. Empleo de un elemento concreto que remite a otro abstracto por convención cultural. La balanza es símbolo de justicia. La paloma de la paz. La cruz del cristianismo. Venga, un símbolo. La balanza de la justicia, pero tendrá más peso en un lado que en el otro. Sí, sí. Siempre en el del más rico. No te olvides. Símbolo. ¿Qué símbolo hay que no sean esos? La paloma de la paz. ¿El qué? Sí, pero otro que no sé ninguno de esos. ¿El Jolly Roger? El Jolly Roger. Tío, quita, quita. Pedraste, tío. Cazando al niño. Adiós. Venga, que solo queda el símbolo. Tal vez se me tarden en escribir o lo que sea, pero Hércules con los dos leones y las columnas. ¿Y qué símbolo es eso? De corrupción, ¿no? No, últimamente está la cosa, ¿no? Que si los eres. Que es el caso Edu. No, es que nos echaron a 4.500 profesores en un año y de pronto empiezan a salir de que se gastaban cientos de millones de euros en cursos que no se daban. Ah, bien, bien. Y no hay dinero para profesores, dices tú. Es maricadas en cosas de... Sí, sí, no, para eso sí hay siempre. No, pero, claro, ¿dónde hay el dinero? Es que no sabes dónde está. Claro, y luego, no, es que no tenemos dinero para profesores. Pero si tienen dinero para barcos y... Claro. Barcos y... ¿Qué es el Jolly? La Junta Andalucía. Yo... Yo aquí en esta academia no quiero el logo de la Junta Andalucía. O sea, yo ya lo digo. No lo quiero. No lo quiero. Curso de la Junta. Te damos 30.000 euros al año. No lo quiero. No lo quiero. Símbolo. Venga, un símbolo. ¿De algo? ¿Cómo? ¿Y cómo lo metemos en una frase? Ya está. ¿Es Piedermann? ¿Piedermann quién es? No. No. Símbolo. ¿Qué? No. No, no. No, no.